El motivo de la visita es conocer cómo vienen trabajando acá en Río Tercero, ver la economía, ver cómo de alguna manera están apoyando, dinamizando esta actividad. Y queremos llevar el modelo a México, queremos que México conozca Río Tercero, sepa lo que se está haciendo, sepa cómo se puede trabajar de forma diferente. Las mutuales en México casi no hay, son muy pocas las mutuales que existen en México y son diferentes a lo que está trabajando aquí. Entonces lo que queremos es conocer, ver el modelo, ver de qué manera podemos nosotros llevarnos ideas. Entonces lo que queremos es aprovechar realmente la gente que nos está recibiendo en Río Tercero, es gente muy cálida, estamos muy agradecidos por la recepción, por la calidez que han tenido para con nosotros. Yo vengo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que es una entidad del gobierno que se encarga de fomentar y fortalecer todo lo que es la economía solidaria solidaria y solidarias de desarrollo en Colombia. La idea principal es conocer las experiencias que Argentina ha tenido en todo lo que es la economía social para mirar cómo nosotros podemos aplicar estas economías en la construcción de paz en Colombia de cara a un potencial posconflicto que vamos a tener después de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla. Entonces lo que queremos es conocer y mirar la experiencia de ustedes para aplicarla en toda Colombia, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto y fortalecer el tejido social y la cohesión que es lo principal que se destruye en una guerra. Bueno, en realidad lo nuestro es un seguro de salud que empezó como cajas de auxilio y el gobierno en un momento quiso cerrarlas o sacarlas. Entonces hubo mucha lucha de parte de todas las cajas de auxilios para poder mantenerlas. Nuestra experiencia ahora es muy nuevita porque nosotros hace poco asumimos como consejo directivo y bueno, estamos viendo ahora los modelos que hay aquí de ahorro, préstamo, nosotros brindamos beneficios solo para la salud y a nosotros nos ayudaría a ampliar un poquito más el panorama. La verdad que todo lo que hemos visto hasta ahora nos ha dado, a mí se me han cruzado muchísimas ideas por la cabeza y bueno, los socios nos estaban reclamando un poquito más de beneficios y creo que acá tenemos la oportunidad de poder ampliarlos. Bueno, las expectativas que tenemos es conocer nuevos modelos regulatorios, administrativos, operativos, nuevos servicios, para nosotros poderlos aterrizar allá en México en nuestras cooperativas de ahorro y préstamo. Yo pertenezco a una alianza de cooperativas nacional en donde tenemos también federaciones en esta misma alianza y tenemos alrededor de 60 cooperativas. La mayoría de estas cooperativas son ahorro y préstamo y también brindamos servicios de salud, recreo, educación, vivienda, solo que estamos muy limitados por el modelo más bancarizado que tenemos nosotros allá en México y buscamos nuevas alternativas para también pelear un mejor trato a las cooperativas que nos dejen ser un poco más libres, que no nos bancaricen, tener un modelo de regulación acorde a la naturaleza de nosotros. Ellos son referentes latinoamericanos de los países de Colombia, de México, de Uruguay, referentes de mutuales, de seguros, de cooperativa, que han estado recorriendo en la mañana de hoy distintas instituciones, como es el Centro Comercial Industrial, como es la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero, como es la Municipalidad de Río Tercero. Y el AMSESIS ha sido como de anfitrión para poder mediar entre ellos y la comunidad de Río Tercero. Por lo tanto, vamos a ofrecer también las notas correspondientes de parte de AMSESIS. Bueno, como presidente de la mutual de AMSESIS, ¿cómo surgió esta propuesta del intercambio y qué es lo que buscan con esto? En realidad, la propuesta viene a través de FEMU-COR, que es la federación que nos agrupa a nosotros, a los mutuales de Córdoba, y nos ofrecieron la posibilidad, si nosotros los podíamos recibir a ellos. Fue productivo que ellos nos contaran sus experiencias, porque nos ha enriquecido y nos ha dado, o sea, por lo menos nos queda la posibilidad de seguir estudiando y ampliar nuestro espectro dentro de la mutual. ¿Cuáles son aquellas cosas que más les han llamado la atención de experiencias de otros países, que son, bueno, latinoamericanos, que son cercanos a nosotros, pero que quizás innovan en otros aspectos? Me ha llamado la atención la cantidad de socios que tienen, sobre todo los dos de León de México, inclusive Gabriela, que es de Uruguay, me dice que la unidad de ellos agrupa a 22 mutuales. Entonces, bueno, en el caso nuestro, cada ciudad es como que cada ciudad en Argentina tiene una mutual o dos o tres, pero es individual, o sea, no están agrupadas salvo por las federaciones, pero no para trabajar en conjunto, simplemente es que la federación, en el caso nuestro, provincial, es la que nos agrupa y la que nos defiende a nivel legal o nacional. La idea es, bueno, intercambiar ideas, digamos, con gente de otros países y nutrirnos, digamos, de la realidad de ellos para ver cómo estamos posicionados nosotros y desde ahí qué podemos mejorar a través del intercambio con cultural, digamos, y social con las realidades del mutualismo, el cooperativismo en otros países. La verdad que, como idea general, lo que nos estamos llevando es que tenemos una raíz en común que está basada en la solidaridad y, bueno, a través de eso a unar fuerzas y, bueno, y defender lo local, que es por ahí lo que tenemos en común, que es defender y dinamizar lo que es toda la participación local y hacer fuerte nuestra ciudad con esas bases.